Diputados andinistas ante el Parlacén fueron abuchados por decenas de personas durante la juramentación del expresidente Jimmy Morales como diputado. Willy Narváez, nos tiende a los pormenores. En este video se observa la llegada de decenas de personas que se sumaron esta semana a protestar por la juramentación como diputado ante el Parlacén de Jimmy Morales, expresidente de Guatemala, a parlamentarios nicaragüenses que asistieron no les fue nada bien. Tal fue el caso de Doris Tijerino, diputada sandinista que fue acorralada por los manifestantes. ¡Fuella! 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 Diputada, la sesión se puede realizar en cualquier parte, no necesariamente en el Parlacén. Así es, donde están la directiva y los diputados ahí. A Sirvera, periodista de esa nación, escribió en un tuit, tensión en las puertas del Parlacén, donde manifestantes impiden la entrada de una parlamentaria de Nicaragua, que se ve obligada a retirarse en un vehículo ante los gritos de no queremos corruptos. En un artículo de la Prensa Libre también se lee que la otra diputada nicaragüense, María Esperanza Valle, quiso ingresar al edificio del Parlacén. Sin embargo, los manifestantes se lo impidieron y algunos le gritaron, cómplice de Ortega. En esta página de sandinistas descalifican a quienes acorralaron a los diputados nicaragüenses y los llamaron tranqueros nicas en Guatemala y que los tres diputados estaban bien. Los puchos no dejaron sesionar, reza la publicación. Guatemala es uno de los destinos de los exiliados nicaragüenses y en el año 2018 el mandatario nicaragüense canceló su participación en la Cumbre Iberoamericana, donde la comunidad nica preparaba protesta por su visita. William Arbaez, Acción 10.